Como el sonido de un hombre Una mosca bailando cerca de tus oídos Cuando dormís O la fría piel de una mano sin guante En un día de lluvia invernal Tiraste todas las cartas Pero nunca sumiste tu futuro rol Mi sangre quisiste tomar Y en mi cabeza mi alma borrar No era necesario Mis huesos romper No era necesario Si lo hacerme morder Podrías haber guardado Ese beso revelador En el baúl de tu auto No era necesario más Podrías haberme evitado Estos sueños que vacían Mi cuerpo de órganos Cada día y cada noche ¿Qué demonios debo hacer? Con este moral de secretos Nunca dichos Hay un carnaval de sombras brillantes En mí que vos pretendes ignorar Y como te lavaste las manos En mis sucios zapatos Nunca vas a entrar No era necesario Los huesos romper No era necesario No era necesario Podrías haber evitado Todo este cambio En nuestras vidas Que sin salida Nos deja en ninguna parte Tu fina acción Fue creíble Porque sentí la conexión Si querías protegerme Si querías protegerme Porque desfilas Frente a mí Estabas bien Todo el tiempo Que yo estaba en la pared Colgada y llorando Las ausencias de un aún mayor De un millón de vidas Por una muerte Con vos no tengo tesoros Tengo más que esqueletos Tengo más que esqueletos Gracias por ver el video.